Es un triunfo bastante grande para mí, para mi familia, para todos ustedes. Yo sé que todo lo estamos esperando desde Tokio. Desafortunadamente, como ser humano, se cometen errores y pues eso tiene una paga bastante dura. Pero me metí en la cabeza de que iba a ser este momento. Y bueno, para la gloria de Dios lo pudimos conseguir. Hoy soy campeona de Juegos Paralímpicos París 2024 y súper contenta. Es que se sienten tantas emociones encontradas que uno como que no sabe por dónde describirlas ni por dónde meterse. Pero lo único que les puedo decir es que mi alma, mi espíritu siente mucho alivio porque yo sé que era este momento. Y así es la voluntad de Dios. Él sabe cuándo, cómo y dónde. Tener la medalla de oro significa mucho, pero también no haber hecho más teniendo más. Ay, me deja como con esas ganas de más. Entonces, bueno, son tres centímetros que uno sabe que por un centímetro se puede ganar o se puede perder. Pero teníamos más. Como tú dices, el clima no se prestó mucho. A algunas les cayó agua en el momento de la prueba. A mí no me cayó agua, pero tuve la desventaja de que fueron más de dos horas esperando mi turno bajo la lluvia, en ese frío. Y pues definitivamente, por más que trates, es como de ponerte a punto con la temperatura corporal. Es un poco, pues, complejo. En los lanzamientos, la verdad, no sentía mucho el disco al final porque tenía los dedos demasiado fríos. Entonces, son circunstancias que no dependen de mí. Y pues que sencillamente tengo que abandonarme en los brazos de papá Dios. Y yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera.